Muy buenos días, estamos en Radio Forever noventa y dos punto cinco, son las siete de la mañana, treinta y cinco minutos. Antes de iniciar lo que es el análisis de lo que ayer sucedió, que debemos preguntarnos qué fue lo que sucedió. Primero, plantear que Ecuador está crispado, Ecuador está con los nervios de punta, no solo por lo acontecido ayer, sino por todo esto que hemos venido testificando en los hechos. Es hora, es necesario que bajemos las tensiones, que depongamos las actitudes, inclusive algunas, personales, porque a falta de diálogo, las tensiones se incrementan y muchas personas saben cómo comienzan los conflictos. Lo que no se sabe es cómo terminan. Los conflictos, inclusive a título personal, pueden comenzar a veces con pequeños roces, luego se incrementan ya en agresiones verbales, físicas, hasta que termina en crisis. Y en la crisis, ya la solución es más difícil, por las consecuencias graves que trae una crisis, a el momento en que comienzan esos pequeños roces, que con inteligencia, con voluntad, escuchando y hablando con el corazón, se pueden solucionar. Pero cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, y como dice Daniel Dana, un PhD, un doctor en psicología, por los reflejos equivocados de aquella edad de la piedra, cuando huir era la solución, y si no se podía huir, había que reaccionar, atacando al enemigo, tratando de destruirlo. Hemos hablado acá de posibilidades, ser sumiso, huir o reaccionar con violencia. Y lastimosamente, ayer se dio esto por parte de quien menos hubiéramos esperado, el cuerpo policial, la tropa de la policía. Ayer explotaron, ellos decían, la gota que derramó el vaso. Los espejismos a lo que se refiere Daniel Dana, dice, creemos, los humanos, equivocadamente, que sólo en el contacto con los demás hay una alternativa, ganar o perder. Ganar o perder. El todo o nada. Y ahí está el grave error de lo que estamos viendo en el Ecuador. No hay una política pública realmente de lo que se quiere hacer o lo que se debería hacer, o lo que se dice que se está haciendo, la socialización de las leyes. Dice Daniel Dana que cuando alguien piensa como en el espejismo, ganar o perder, siempre va a pensar que la otra persona es mala. Y que uno es el bueno. Yo soy el perfecto, yo soy el bueno. El otro es el equivocado, el otro es el malo, el otro es el que me quiere hacer daño. Espejismos psicológicos, mentales. Daniel Dana con tanta experiencia escribe precisamente en su libro, este tipo de enseñanzas. Y finalmente, cuando la persona dice ganar o perder, y que el otro es malo, se termina con el tercer espejismo. El obstáculo no tiene solución. El problema no tiene solución. Entonces vamos a la pelea, vamos a la guerra. Vamos a lo que hemos visto ayer por televisión, lastimosamente. Con este antecedente, con esta introducción, con este marco, veamos primero los hechos. Lo sucedido ayer. Primero, rebelión de los policías. En lo personal no creo que hubo aquello de intento de golpe de Estado. Inclusive los oficiales, hoy día en la prensa escrita aparece su opinión ellos venían dialogando sobre este tema hace algún tiempo atrás, y hace quince días se habían reunido con los asambleístas, para que el día miércoles en la noche no se aprobara esos artículos en los que a ellos les quitaban estas bonificaciones o beneficios, que el día de hoy, el diario El Universo, lo publica, porque ayer leían, los policías leían el comunicado, y leían el listado de las peticiones. El diario El Universo hoy día, en la página dos, tiene nueve peticiones listadas al margen derecho. Nueve. Y una de ellas, la más importante, por decir así, la que se introduce en este tema, dice, que se deroguen disposiciones de la ley de servicio civil, por la que se elimina el derecho a percibir las condecoraciones y bonificaciones de la fuerza pública. El presidente de la república manifestó ayer en ese discurso que tuvo allí en el regimiento Quito, número uno, que él les había subido el sueldo, el sueldo de miseria que tenían antes, y había eliminado la caridad o algo así, él manifestaba, es decir, como que tenían un sueldo de miseria y le compensaban con estas bonificaciones, que eran limosna, esa fue la expresión del presidente. Bien, para el presidente tenía, tiene esta idea, seguramente sus asesores habría que ver qué pensaron el ministro de la política, el ministro de seguridad interior, que negociaban, los asambleístas que negociaban con los policías. Limosnas. Pero para el policía no es necesariamente limosna, quizás ellos creyeron que le subían el sueldo y le mantenían aquello denominado como limosna, los bonos por ascenso, la canasta navideña, para una familia de policía de pronto la canasta navideña puede ser algo grandioso, irrenunciable, los juguetes que siempre se le entregaba a los policías, el comisariato, todo esto, para ellos importante, posiblemente para el funcionario público no era importante. ¿Qué pasó allí? Tratando este primer tema sobre la rebelión de los policías. No hubo entonces una buena comunicación. No se les explicó a los policías, señores, le vamos a subir el sueldo, pero tenemos que quitarle esto, 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 esto. O allí sí podría atribuirse, si no hay buena comunicación, posiblemente a lo que ayer se hablaba de la desinformación. Es decir, alguien silenció la información, quizás los mandos superiores, la policía no se lo dijeron a la tropa, o se manipuló la información. Esa es la verdadera desinformación en periodismo, en comunicación, administración, en todas partes donde se utiliza la comunicación. Cuando no se dice la verdad completa, si a una persona le dice, te vamos a subir el sueldo, ah, muy bien, muchas gracias, pero si no se le complementa, pero te vamos a quitar las bonificaciones. Error de comunicación, error administrativo. Esa es la dimensión sobre la que se debió haber tratado el tema ayer, y sobre ese asunto, tratar de buscarle la solución. ¿Qué pasó después? El presidente desafió a los policías, inclusive hasta que lo maten. Los policías lo vejaron, atentaron en contra de la dignidad presidencial. Allí creo que todos los ecuatorianos sentimos algo que no estaba bien en esa reacción exagerada de los policías. Y aquí hay que hablar no como persona, no como ciudadano individual, sino como sociedad. Tenemos que hablar como sociedad. No podemos perder ni de un lado ni del otro lado el respeto a la dignidad, en este caso presidencial, así como el respeto a cada persona, a cada individuo. Luego se da la retención o secuestro del presidente de la república en el hospital de la policía. El rescate con enfrentamiento entre ejército y policía, inclusive ejército y policía juntos, Guir y Goe son parte de la policía, contra sus compañeros policías. Finalmente el presidente Correa dio un discurso, ya llegando a Carondelet, y se remarca esto, que no habrá perdón y olvido, es decir que seguiremos.